De La Vega viene ¡Arriba! Es mi tierra paraguaya Tierra noble, tierra brava Tierra donde yo nací Donde cantan los hirjeros Todo va apuntando el alba A remembranzas del país Qué bonito es mi terruño Que adivinan son sus flores Que perfuman su jardín Y orgulloso voy cantando Por el mundo pregonando Las bellezas que yo te ¡Viva! ¡Viva! El bravo Paraguay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el cabo Paraguay! Mi bandera azul y rojo Que de blanco se destaca Con encajes de angustín Yo te quiero y yo te abrazo Y en las noches estrelladas Yo tan solo pienso en ti Que bonito es mi terruño Que bonito es mi terruño Que adivinan son sus flores Que perfuman su jardín Y orgulloso voy cantando Por el mundo pregonando Por el mundo pregonando Las bellezas que yo te ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Viva! ¡Viva! Juan 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 Cuántos años tienes Juan ¡Gracias por ver!